Amanecí hoy con una llamada de un amigo, un amigo que es médico, que trabaja Como decírselo cuando me asusté mucho y no pude más Que esto ya nos rebasó, ya no podemos más Y vamos a ir resolviendo las cosas sobre la marcha No era mi intención, no era mi intención alarmar a nadie Vaya preocupación que generó la cantante y actriz Alessandra Rosaldo al anunciar A través de redes sociales una noticia que nos dejó con la boca abierta Su esposo, el comediante Eugenio Derbez, tuvo un muy fuerte y delicado incidente Tanto conocer a través de un comunicado, que él sería intervenido quirúrgicamente muy pronto Hasta este momento es la única información que dio a conocer Alessandra Esto está sucediendo a pocos días de que Eugenio Derbez cumpla 61 años de edad En el texto, la madre de Aitana, actual esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo Dio a conocer que ella quería darle información por sus propias redes sociales Antes de que se enteraran por otros medios Y es que justamente al dar a conocer esta noticia Muchos medios de comunicación estuvieron moviendo las palabras Y por si fuera poco empezaron a inventar demasiadas noticias que no eran ciertas Como era de esperarse en tan solo unos cuantos minutos de haberse publicado este comunicado Alessandra junto con toda su familia recibió miles y miles de comentarios Por parte de los fanáticos de Eugenio Derbez Y grandes amigos como compañeros de la farándula Diversas estrellas del mundo del espectáculo como Diego Boneta, Michelle Renaud y Angelique Boyer entre otros Le escribieron bellos mensajes de recuperación Dando a conocer que ellos tenían toda la esperanza de que todo estuviese bien Es importante mencionar que por estas fechas el año pasado Aislin Derbez, hija de Eugenio También fue intervenida quirúrgicamente Pero por un cuadro de apendicitis Alessandra fue quien publicó este comunicado en su cuenta oficial de Instagram Revelando que Eugenio tuvo Este incidente que le dejó Unas cuantas le***** delicadas Por lo tanto A él lo tenían que intervenir quirúrgicamente hablando Aunque dijo que la operación iba a ser muy complicada Aseguró que no comprometía su salud La pareja de Eugenio Derbez no quiso ahondar más en detalles Sin embargo sí reveló que el proceso de recuperación será muy difícil y tardado Ya que Eugenio deberá de estar varias semanas en reposo Y que además deberá de tomar varias terapias de rehabilitación Además Alessandra resaltó Que cualquier otra información se la preguntarán únicamente a ella a través de redes sociales Ya que sería la única información que estaría verificada De último momento a través de una emisión en vivo Javier Seriani en su canal Chisme no like Reveló que al parecer el comediante Tuvo un incidente en el set de filmación Dando a conocer lo siguiente Los socios de Eugenio Derbez están muy preocupados Acerca de cuándo el actor va a estar fuera de acción Al parecer su hombro se vio f*** Esta es una zona que va a demorarse mucho en recuperarse Por lo tanto se ausentará de sus proyectos laborales durante un largo tiempo Poco a poco se están conociendo más detalles de este incidente Ya que ahora también se dio a conocer que al parecer Eugenio Se encontraba jugando un videojuego con su hijo Badir Derbez Y aunque no se dijo exactamente qué sucedió Sí contaron que su hombro se vio muy comprometido De hecho Gustavo Adolfo Infante en su programa dio a conocer lo siguiente Estaba en Atlanta, Georgia con su hijo Badir me parece Se puso un casco de realidad virtual Y se p*** con algo y se rompió en 10 u 11 pedazos el hombro Lo iban a operar allá Pero vieron que estaba polifracturado Y lo trasladaron a Los Ángeles Ahí es donde lo van a operar Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye